Las fotografías que Carly Retter compartió en su perfil de Facebook, donde se muestran las quemaduras que sufrió su hija de 9 años al colocar un teléfono sobre su pierna se viralizaron en cuestión de segundos. Al parecer, la pequeña Olivia se quedó dormida con el iPhone sobre su muslo derecho cuando la funda del celular comenzó a gotear ácido, dejándola marcada de por vida. Dicho accesorio es de la marca New Loki cuesta alrededor de 150 pesos. Al enterarse de lo ocurrido, el fabricante mandó retirar el producto de todos los locales para evitar más incidentes como este. Por su parte, los médicos que atendieron a la víctima afirman que la herida permanecerá visible toda la vida, pues se trata de un material altamente corrosivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!